Ay Dios mío, hermanos Que van a animar a esta la comunidad que ganó por otro año más De luchas, de pruebas, que van a heredar la patria celestial Sino que como hijo de apóstol Pablo Que van a participar en los sufrimientos de Cristo Jesús Por eso ánimo va a chivek, oba uki to, oba uki biló Pero ya que ojo un capatrón, orare si balaxiukoh uchoab Con hachi fuerte, nashkishtaj nashushig tarib Jemakabana ojkakamabak echirik kachalaz Ojkanajma de piek jaban cantar estas alabanzas Kato 15 minutos yachique Y que jaban animar con estas alabanzas kachalaz Si vienes conmigo alientas mi fe Si estás a mi lado a quien temeré 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 Si vienes conmigo 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 a quien temeré Señor si me protege Señor si me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano y ofreces todo bien Señor no me levantas Señor no me levantas Señor no me levantas y vuelvo a caer Señor no me levantas Señor no me levantas Señor no me levantas Señor no me levantas Si vienes conmigo alientas mi fe Alientas en mi fe Si estás a mi lado, alientas en mi fe Si vienes conmigo, alientas en mi fe Solo la chicha, solo la chicha aquí Si estás a mi lado, a ti me veré A nada tengo miedo, a nadie te teme Señor, si me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Si vienes conmigo, alientas en mi fe Si estás a mi lado, a ti me veré Oiga fuerte Si vienes conmigo, alientas en mi fe Cachista huí, cachista huí Si estás a mi lado, a ti me veré Está aquí Está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Oiga Aleluya, el Señor está aquí Está aquí Está aquí Yo vi Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí Te sanará, te sanará, aleluya el Señor te sanará Te sanará, te sanará, aleluya el Señor te sanará Está aquí, vamos, vamos, oiga, aleluya el Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder Señor Queremos más poder, queremos más poder Señor Queremos más poder, queremos más poder Señor Aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe, Señor Aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe, Señor Sáname Señor Sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor Diga, sáname Señor, sáname Señor Diga, sáname Señor, Jesús Sáname Señor, sáname Señor, Jesús 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 ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios el Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, 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 poder de Dios Sí, balaje, no te vas Ya está, sí, ya está, eso Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Espíritu Santo Viene, 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 viene Ayúdame, ayúdame Espíritu Santo 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 Palabras de vida incierta Señor, Señor Señor, a quien viremos Si solo tú tienes Palabras de vida incierta Cada, Cada I'mangdiki te we Ch Moto chante S roasting Cada, Cada Chaban, chaban, chaban cerradfe Mujikim, bevij, chaksefri humkla Obini ducas teman Chavo de Uricatate en esta tarde Llegará situación de Uricatate en este momento Sí, 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 sí Da tiempo te abrazo a mi gallina Da tiempo te chica a mi chavo animal Chavo, 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 chavo Chachaba un momento de Uricatate en esta tarde Sí, sí Vamos, 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 vamos Aquí yo estoy a la puerta y amo Vamos, vamos, vamos Amén. 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 Gracias Señor, gracias Jesús. Sentimos la paz, sentimos el gozo, sentimos la alegría, porque Tú estás en medio de nosotros Señor. Señor, Señor, tú eres un Dios poderoso, un Dios real, y conarks que van a sentir y presenciela cuando te adoramos en espíritu y en verdad Señor. Gracias Jesús, que van a manifestar in de la Señor. Dios Bachelá, Dios Bachelá Jesucristo Gracias Señor, gracias Dios de la gloria Amén y Amén Hayamos fuertes aplausos a la presencia del Señor Gracias Señor, gracias Dios de la gloria Que jamás va a agradecer este santo tiempo Amén y Amén